Fuertes descensos en el DAX 30 en las dos últimas sesiones que se toma un respiro tras las subidas cercanas al 16% que acumulaba desde comienzos del mes de septiembre. A corto plazo parece que buscará apoyo en las inmediaciones de los 9.000 puntos, precios en donde presenta el primer nivel de soporte, atentos a su comportamiento en este nivel de precios, ya que si lo abandonara el selectivo alemán buscaría continuar con las caídas hasta por lo menos el nivel de los 8.800. A pesar de todo el índice mantiene un muy buen aspecto técnico a medio y largo plazo, por lo que deberíamos estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el final de la corrección actual y en la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los máximos de una sesión anterior sería el primer paso que nos confirmaría la vuelta de las compras.